Inolvidable, temas que ya, ya está sonando así Tú no supiste querer, tú no supiste amar, por eso te quiero, chiqui Ella no supo querer, ella no supo amarme, tampoco voy a sufrir, tampoco voy a robarte Ella no supo querer, ella no supo amarme, tampoco voy a sufrir, tampoco voy a robarte Si te permite ese engaño, si te puede por amor, hay que saber ganar, también pedir Ella lo sabe Si te permite ese engaño, si te puede por amor, hay que saber ganar, también pedir Y ella no supo amarme, ella no supo querer, ella no supo amarme, tampoco voy a llorar, tampoco voy a robarte Ella no supo amarme, tampoco voy a robarte ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Cucha! ¡Clevió! ¡Cómo baila la señora María! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! Venga, chiqui Ella no supo querer, ella no supo amarme, tampoco voy a sufrir, tampoco voy a robarte Ella no supo amarme, ella no supo amarme, tampoco voy a sufrir, tampoco voy a robarte Si te permite ese engaño, si te puede por amor, hay que saber ganar, también pedir Y tú lo sabe Y tú lo sabe Si te permite ese engaño, si te puede por amor, hay que saber ganar, también pedir Y tú lo sabe Y ella no supo amarme, ella no supo querer, ella no supo amarme, yo intento lo perder, tampoco voy a llorar, tampoco voy a robarte Ella no supo amarme, ella no supo amarme, ella no supo amarme, yo intento lo perder, tampoco voy a sufrir, tampoco voy a robarte Para ahí, parinos, Raúl, Bonnie Martí y tu señora Ella no supo amar, ella no supo querer, la cubana no, yo te tolo perder, tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Ella no supo amar, ella no supo querer, la cubana no, yo te tolo perder, tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarle Ella no supo querer, ella no supo amar